¡Hola perros! ¡Bienvenidos a la historia detrás del meme! ¡Esa frase casi me da un Oscar! ¡Oh, this you crazy mother! Un Guillermo Celestial bajará desde el reino de los cielos para perturbar la tranquilidad de una actriz toda meca, famosa por cagarla en el momento menos oportuno y que lo único bueno que tiene es su enorme trasero rojo. Una gran actriz como María Trasero Rojo no debe ser molestada. Pónganse un cubrebocas perros, porque nos vamos a morir de alergias cuando terminemos de desempolvar estos buenos momazos de una serie que veíamos cuando nos comíamos los mocos. Y es que ya tenía tiempo que no hablábamos de alguna serie de nuestra infancia, y sobre todo de algún producto de Hanna-Barbera. Así que los especialistas en hacer animación que se preste para los mejores memingos está de regreso, para asegurarse de que su lugar en el salón del meme no corra peligro. Vamos Jaime, no queremos llegar tarde a la eternidad. Y la serie en cuestión puede que sea un poco bizarra, ya que quizá estuvo un poco adelantada a su época, o en todo caso no era tan para niños que digamos. Pero aún así todos disfrutamos viendo Soy la Comadreja, una serie animada que inicialmente solo era un segmento de La Vaca y el Pollito, y que no fue sino hasta la cuarta temporada cuando ya tuvo su propio programa. ¿Hasta cuándo la historia detrás del meme tendrá su propio canal? Es mentira papus, siempre estaremos aquí con ustedes. Y esa es la única razón por la que sigo vivo. Soy la Comadreja siempre nos hizo reír por esta pareja tan dispareja del men rompeculos, popular y con habilidad para realizar prácticamente cualquier tarea. Y el simio que básicamente era un inútil, pero que nos caía bien por sus acertados comentarios y por traer el culo al aire todo el día. Y creo que todos alguna vez nos sentimos incomodados por Trasero Rojo, la representación del diablo en esta caricatura con tendencias homosexuales, y que no tenía problemas con vestirse de mujer, lo que nos hacía preguntarnos si hacíamos bien al ver una serie con tantas referencias sexuales. Uy, estoy tan caliente que si me la mete cruda sale asada. Pero bueno, el capítulo que nos trae aquí el día de hoy es el número 5 de la cuarta temporada, Los Fantasmas, en el que Jaimico y la Comadreja están muertos, y como asistentes de un men que la hace de San Pedrito, tienen que asustar a una actriz retirada que se la pasa viendo sus películas y recordando sus mejores épocas, aunque no están tan lejos de las actuales. Pero pues esta woman, que en realidad es Trasero Rojo, da más miedo que un video de Dross a las 3 de la mañana. No se asusta con nada y es más irritante que la jefa de una casa productora con aspiraciones de periodista. Perdón, chiste local. Y mientras que los compas planean distintas formas de asustarla, ella se la pasa muy tranquila en su sala viendo su mejor película, y probablemente la única en la que apareció. Y entonces ocurre lo siguiente. En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos Desafortunados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!